Al Día con Puerto Plata por la Reina Bien señores, de regreso con su espacio Al Día con Puerto Plata por la Reina 98.9 FM También en vivo a través de nuestro canal de YouTube Y Facebook Live Agradecido entonces que continúen con nosotros Ahí, miren Tenemos aquí la visita ¿Verdad? Del ingeniero Onésimo Reyes Enlace Del municipio Cabecera San Felipe de Puerto Plata Y miembro del Comité Central Del Partido de la Liberación Dominicana Ingeniero, buenos días Y estamos aquí a la orden Gracias por la visita Y por ceder, ¿verdad? A esta entrevista Buenos días, Enrique Buenos días A todo el pueblo de Puerto Plata A todo el país y al mundo Disponible para ti Así es, porque para el mundo Porque estamos a través de YouTube Y eso se ve a nivel mundial también Así es Tengo buena información sobre eso Así es Ingeniero Bueno, el pasado sábado Estuvo aquí el candidato presidencial De el PLD Abel Martínez Fue recibido por usted De los dirigentes Ahí en la zona del túnel ¿Verdad? De Altamira Sí, fíjate Quisiéramos que usted primero Nos haga un recuento De a qué vino el precandidato Abel Martínez Yo sé que vino a juramentar Unos candidatos Aquí, ¿verdad? Pero vamos a decir Usted que los diga Un compañero candidato presidencial Y próximo presidente de la República Pañero Abel Martínez Nos honró con su visita Este sábado A la provincia de Puerto Plata Tenía dos actividades centrales Una en la circuncisión 1 Y otra en la circuncisión 2 En la circuncisión 1 Teníamos una central Que era la de Montellano Pero también teníamos Una importante Aquí en el municipio San Felipe Que era Donde íbamos A proclamar Todos los precandidatos De la provincia En los diferentes niveles Ahí estuvieron Todos los precandidatos A síndicos Del municipio San Felipe Así como Los demás municipios Estuvieron Todos los precandidatos A regidores De todos los municipios De Puerto Plata Y tuvieron Todos los que son precandidatos A dirigir Junta de distrito Así como Sus vocales Una actividad Majestuosa Magnífica Y de ahí Nosotros nos trasladamos A Montellano Donde Se iba Ya A proclamar El candidato Alcalde Por ese municipio El compañero Héctor Rojas Luego de un consenso Actual alcalde Sí, actual alcalde Y próximo alcalde Porque seguirá Dirigiendo Los destinos De ese municipio Luego El compañero Abel Se trasladó Al municipio De Guanamico Hacer lo mismo Con el compañero Leonardo Francisco Que será también El próximo alcalde Del municipio De Guanamico Eso está dentro De una agenda Nacional Que tiene el partido De la liberación Dominicana Donde el alcalde Comenzó Por Puerto Plata ¿A qué? Bueno Todos aquellos municipios Que son una gran cantidad De municipios Que ya tenemos Alcalde consensuado Serán proclamados Por ejemplo En Puerto Plata En la actualidad Aparte de esos dos Que se consensuaron Tenemos listos Por ejemplo Quien va a ser El alcalde Del municipio De Altamira El compañero Fidencio Colón Tenemos quien va a ser El alcalde Del municipio De Inver El compañero Nenes Ramírez Tenemos quien va a ser El alcalde Del distrito Municipal De Maimón Tenemos Quien va a ser El alcalde ¿Quién va a ser En Maimón? El compañero Diego Tavares Un compañero Excepcional Compañero Que en este momento Ese distrito Se ha vuelto Loco con él Por la capacidad De trabajo Que tiene el compañero Diego Tavares O sea que nosotros Ya eso lo tenemos señalado Ingeniero Ingeniero Diego Tavares Un compañero Muy solidario Y muy comunitario O sea que el partido De la liberación Dominicana En esa demarcación Le dará Y seguirá El desarrollo De ese distrito Que lo inició Precisamente El partido De la liberación Dominicana Te decía también Que tenemos En el distrito Municipal De la Isabel Histórica Tenemos al compañero Tony Peña Que también va a ser Alcalde Director De esa junta Distrital En Heterodondo También Tenemos El actual Alcalde Compañero Jorge Que también Va a seguir Siendo El director Del distrito De esa comunidad O sea que En una segunda Venida aquí Del candidato Presidencial Tenemos esa gran Lista ya De compañeros Consensuados Consensuados Ya Alcalde Para Iniciar Su campaña En camino A la A los Ayuntamientos Mencionados Y en Sosua En Sosua Está reservada Tenemos cuatro Municipios Reservados Son el Municipio De Sosua El Municipio De Luperón El Municipio De Los Hidalgo Y el Municipio De Villa Isabela Ok Eso está Bajo Reserva Del partido De la Liberación Dominicana Y La dirección Política Nacional Conjustamente Con todos Los compañeros Que tenemos En Sosua Y en Los Municipios Mencionados Se tomarán Las decisiones Ya sea Por Por Acuerdo O ya sea Porque el partido De la Liberación Dominicana Políticamente Entienda Que un Compañero Puede Representarlo En esa Boleta Todos Los Distritos Municipales El PLD Tiene Ya Aspirado O sea Precandidato Porque Todo Todo Te decía Todo Por ejemplo En Yásica Nosotros Reservamos Pero tenemos Compañeros Valiosos Allá También Si Te decía Si te decía Que Gualete La Java Belloso Y Yásica Esos cuatro Distritos Fueron Reservados Pero no es Que no tenemos Compañeros También del Partido De la Liberación Dominicana Eso es para una Posible Alianza Exacto Bueno decimos Que hay entonces De cierto De que Los Partidos Bueno El PLD Que usted También Pertenece a esa Organización Y la fuerza Del pueblo Que lidera Leónel Fernández Estarían llegando A un acuerdo Entonces De cara A A A A A A A A las Elecciones municipales Bueno yo te Remito a la Dirección A la Decisiones Tomadas por la Dirección Nacional del Partido La Dirección Nacional del Partido En su última Reino El Comité Político Determinó Que el Partido De la Liberación Dominicana Está presto Para realizar Alianza Con todos Los partidos Políticos Que en ese Momento Por lo Menos Tengan Deseo De servirle Al País Y Aquellos Que no Hagan Alianza Con el Partido Revolucionario Moderno O sea Esa es la Decisión Que todos Apoyamos Y bajo Esos Criterios Nosotros Operamos En cada Una De las Demarcaciones O sea Que es la Dirección Nacional Con una Comisión Que tiene Formada Que va A realizar Esa Tarea Para Quienes Nos están Escuchando A través De la 98.9 FM Estamos Hablando Con el Ingeniero Onésimo Reyes También Hay que decir Que el Ingeniero Onésimo Reyes Fue Director De la Corporación De Acueductos Y Alcantarillados De Puerto Plata Cobra Plata Ingeniero Como enlace Aquí Verdad Del municipio Cabeceras Bueno Vamos a hablar Aquí Aquí hay Cuatro Candidatos Yo no Sabía Que eran Cuatro Porque Hay una Mujer También Perdón Precandidatos La Compañera Lidia Noa Si El Compañero Vadimunza Compañero Javier Cuatro Precandidatos Están tirados A las calles A las calles Tú en cualquier Ya tú estás viendo Como el municipio San Felipe Está tornándose Morado Ya por toda la esquina Sí, sí, sí Entonces De hecho Hablábamos más temprano A Mauricio Digo yo Pero es que los oficialistas No tienen ni siquiera una valla Yo además veo Que el PLD Y la fuerza del pueblo No porque El PLD Es un partido Que duro de matar Con todos los que le han hecho El partido De la liberación dominicana Ellos se están dando cuenta Que el PLD Está en el corazón De todos los dominicanos Y por más que ellos quieran Borrar las obras de gobierno Del partido De la liberación dominicana Por más que quieran Indigarle Todo lo que le han ideado Cómo lo han maltratado Cómo han hecho De todo el pueblo dominicano Reconoce Que esa es su herramienta Que los protege De todos los maleantes En República Dominicana Porque es una herramienta Que el pueblo ha visto Que fue La que contribuyó A la mayor parte De todo lo que se dice Desarrollo En República Dominicana Si usted visualiza Los 20 años Del partido De la liberación dominicana Usted se da cuenta Que nosotros hicimos Una nueva república Una república organizada Organizada en transporte En electricidad En salud En agua En todo O sea El PLD El PLD Sacó a este país De una aldea Que era A una urbe A una urbe moderna El PLD Está en el corazón De todos los dominicanos Por ejemplo Tú miras A Puerto Plata Tú te pones A ver a Puerto Plata Y tú te preguntas ¿Por qué El partido ¿Cómo el partido De la liberación dominicana Podía hacer Tanta obra grande De manera simultánea En la provincia De Puerto Plata? ¿Por qué la podía hacer? Bueno El PLD Con nuestro presidente Que para mí Ha sido el mejor presidente De toda la historia De la República Dominicana Compañero Danilo Medina Tenía una visión clara De cómo debía Hacerse la inversión Pública En cada una De las marcaciones De República Dominicana Por ejemplo La característica Turística De Puerto Plata Reclamaba Que las inversiones Públicas Debían centrarse En todo lo que Le dé facilidad Al desarrollo turístico Por eso El presidente Todas las Carreteras Y avenidas Entradas Al municipio San Felipe De Puerto Plata Y a la provincia De Puerto Plata La que no construyó Las redes O sea Rehabilitó Carreteras Con navegación Segura Y con velocidad Y con enlaces Permanentes Con todo el territorio Nacional O sea El aeropuerto Internacional Gregorio Luperón Fue extremadamente Remozado Seguido Con una continuidad De que su funcionamiento Sea para que Cada turista Que llegue A República Dominicana Se sienta que está llegando A un país ordenado O sea Que el presidente Danilo Medina En esa oportunidad A Puerto Plata La adoptó Por ejemplo Toda la zona costera De la provincia De Puerto Plata Que son parte turística El compañero presidente Le ensambló Un hospital moderno Si tú vas a Luperón Por ejemplo La Isabela Puerto Plata En todos esos sitios Y los hidalgos Que son puntos De contacto directo Con turistas Y población Muy pobre El presidente Le elevó su unidad Y lo preparó Precisamente Para lo que él quería Que entrara A República Dominicana Diez millones de turistas Por eso En Puerto Plata El compañero Danilo Medina Dentro de su objetivo Lo logró Y dejó Todo preparado Para que así sucediera Ingeniero Sin embargo Esa obra de gobierno La que usted menciona Ha sido como Un poco empañada Realmente Por los casos De corrupción Que sucedieron En la pasada gestión Y que no escapa Tampoco a esta Porque lo hay La corrupción ¿Qué ha pasado Con esa parte Realmente? ¿Va a ser Borrable O imborrable Esa obra de gobierno? Mira El objetivo Del gobierno En turno En primer lugar Era borrar Todas las obras De desarrollo Del partido De la liberación Dominicana Y borrar El partido De la liberación Dominicana De la fara de la tierra De todos los dominicanos Cosa que le va a ser Difícil Y que le está Haciendo muy imposible Fíjate Nosotros En todo momento El partido De la liberación Dominicana Ha dejado Que la justicia Actúe Porque estamos Claro Claro Que esa pequeña Sombra Que ellos quieren Indagar Al partido De la liberación Dominicana No es verdad Que va A borrar Todos los logros De desarrollo Que el gobierno Del partido De la liberación Dominicana Lo ha ensamblado Por ejemplo Este caso De Puerto Plata Nosotros estamos En Puerto Plata Si Era una persona Que conoce Las provincias Y municipios Si tu visualizas Puerto Plata En estos tres años Tu te vas a dar cuenta Que ellos están borrando Algunas de las cosas Que nosotros dejamos Como logros Por ejemplo En 9-11 Ya estaba prácticamente En toda la provincia De Puerto Plata Cubría casi todo El territorio De la provincia De Puerto Plata Eso lo han borrado Lo han dañado Como Pero no solamente eso Oye Si tu visualizas En la etapa De educación Que el presidente Implantó El gobierno Del PLD En Puerto Plata Aquí se iniciaron 46 infraestructuras Escolares En toda la provincia Y tu ahora mismo Te das cuenta Que en la provincia De Puerto Plata Ni siquiera media Estructura Ellos han podido Terminar Ni media estructura Escolares Han podido terminar O sea que En ese punto Tu dices Pero ven acá Que es lo que ha hecho Si tu mira Si tu mira En estos momentos Por ejemplo El desarrollo De la actividad Económica De Puerto Plata Que el presidente Damiro Medina Cuando visitó El ayuntamiento Lo visualizó Lo retrató Lo dibujó Tal como está pasando Ahora Porque él Inmediatamente Sabía que Con los dos puertos Los dos puertos Que el partido De la liberación Dominicana Como programa De desarrollo turístico Dejó que se desarrollaran En Puerto Plata Iban a ser El punto de partida De un gran proceso Económico En Puerto Plata Que tu lo estas viviendo Ahora Sin embargo Tu visualizas Y tu puedes Hacer análisis Profundo Cuando un gobierno Tiene Primeramente En cuenta Un plan de gobierno De desarrollo Bien establecido Bien dirigido Y cuando un gobierno No sabe Lo que tiene en mano Porque no conoce Los puntos estratégicos Nacional Los puntos de soberanía Nacional Los puntos de desarrollo Como la actitud Política En cualquier momento Es importante Ver su conocimiento Eso te lo digo Por el puente De Cangrejo El puente De Cangrejo Es un puente Que estratégicamente Para República Dominicana Es uno de los puentes Más importantes Porque ese puente Que une la carretera Cinco Con tres provincias Ha habido Dejadez No, yo no creo Que déjadez Lo que yo creo Que es falta De conocimiento De Estado De entender La importancia De ese puente Porque ellos Pueden tener Los recursos Y pueden tener Quizás Intenciones Pero para mí Han demostrado Que no tienen Nada de esas cosas Que no les interesa Porque no reconocen Que ese es un punto Que está A dos minutos Dos minutos Del aeropuerto Internacional Gregorio Luper Aunque uno de los aeropuertos Más importantes De República Dominicana Pero no solamente eso Sino el trastorno Que le han creado A los municipios A dos de los municipios Más importantes Diría tres Que son Sosua Y Puerto Plata Tú ves Que es donde El desarrollo turístico Histórico De República Dominicana Se ha desarrollado Y se ha perpetrado Y le ha dado oportunidad Para que otros puntos Del país Se desarrollen Entonces No sé por qué Yo ese puente Yo siempre le digo Que si el Partido De la Liberación Dominicana Le hubiese tocado Esa oportunidad Nosotros vamos A cualquier país Del mundo Y a un barco Traemos un puente flotante Hasta que se hicieran Toda la desiligencia De compra y contrataciones Y toda la parte Jurídica y legal Y de ingeniería Que lleva un tiempecito Pero mientras tanto El tránsito No se interrumpe Eso es cuando Un gobierno Tiene una visión Clara de Estado Y cuando se conoce La importancia Estratégica De cada uno De lo que son La infraestructura De carretera De un país Así es Ingeniero Tengo la información De que el PLD Pudiera adelantar Como la escogencia De sus Candidatos Bueno Ya usted me acaba De dar aquí Incluso acaba De informarlo A través de este programa Que ya ustedes Tienen los Candidatos De algunos municipios Como lo que mencionó Y distritos municipales Pudiera el PLD Ya en lo que Respecto aquí Al municipio Cabecera En los próximos días Estar eligiendo Bueno Eso Para candidato Y si usted Entiende que Sabiendo nosotros Que por ejemplo Tenemos Jesús Cabrera Ahí Javier Clar Y el mismo Guadimusa Y Lidia Noel Lidia Noel Claro No pudiera haber Un tipo de Como de De Ruptura Por estas Aquí De aspiraciones Mira En el caso De ellos Tres muy difíciles Porque son Tres buenos candidatos Si Si O sea que Consensual Entre los tres Es muy difíciles Son tres Estrellas de candidatos Si Tres Estrellas Te lo digo Entonces El partido De la liberación Dominicana Sabiamente Para ese tipo De situación Creó el método De las encuestas Donde no No nos podíamos Poner de acuerdo Con los tres Candidatos Existentes Entonces Ese tipo De 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 situación Se llevaría A las encuestas Las encuestas Están programadas Para el medio De octubre Pero es como Tú dices Hay posibilidad Que ese Que esa fecha Se Se adelante Pero ya Son decisiones Políticas Tú ves que Nosotros debemos De esperar Que la dirección Política nacional La decida Y la toma Pero si Te puedo Decir de una manera O otra Que ellos En este momento Todos están Acelerando Lo que es La visita A cada uno De los puntos Entiéndase Barrios Urbanizaciones Y zonas rurales Del municipio De Puerto Plata Como tú puedes ver En este momento Yo tienen ya Montando Todas Su propaganda Y yo puedo Decirte Porque Realizo Visitas Toda la noche A lo que es La parte central De barrio Periférica De Puerto Plata Que siempre Lo veo A todito Ellos En actividades Políticas Presenciales En horas de la noche Por eso No la hora De trabajo Al día Los domingos Y los sábados Ya lo pueden hacer Pero los otros días Van casi siempre De noche Entonces Eso Eso Te dice a ti Que no hay forma Oye No hay forma De que El actual Incumbente Del ayuntamiento Dure un día más Después de la fecha Que le toca salir Porque Son tres compañeros Valiosos Y lo más importante Cualquiera de ellos Tres Bueno Ellos cuatro Porque ahí está ¿Por qué le decimos eso? Porque nosotros duramos Dos años y medio Fabricando La infraestructura Política Partidaria Más grande Que se ha desarrollado En toda la demarcación De la provincia De Puerto Plata Ningún partido Aquí en la provincia De Puerto Plata En este momento Tiene una estructura Tan organizada Tan buena De En términos De calidad Y en términos De cantidad En este momento El partido De la liberación Dominicana En la provincia De Puerto Plata Tiene Ciento diecisiete Comités intermedios Ciento diecisiete Comités intermedios Si tú multiplicas Eso por un mínimo De quince ¿Pero tiene más que antes? Claro Antes teníamos Para que tú le entiendas Cuarenta y tres Pero no solamente eso Enrique Sino que esos Comités intermedios Que están conformados Por el comité de base Nosotros Nosotros nos empeñamos En que la distribución De esos comités de base Llegue A zonas Que antes No llegaban Como estructura O sea Nosotros La zona rural Casi siempre Era dirigido Por los organismos Del pueblo Por el comité municipal O intermedio Del pueblo En esta oportunidad Tenemos por ejemplo Comités intermedios En zonas Tan rural Como la jaiva Por ejemplo El distrito municipal De la jaiva Tiene cuatro comités Intermedios Pero esos comités Dos comités intermedios Pero esos dos comités Intermedios Tienen comités de base En zonas rural Muy lejanas Por ejemplo En Solimán Que nunca en la vida Había estructura Del partido Hay tres comités De base Eso quiere decir Que un comité de base Tiene mínimo Veinticinco miembros Dirigentes Dirigentes O sea Que cualquier De tu hablando Que en esa zona Tu te puedes encontrar Fácilmente Con un mínimo De cuarenta y cinco Miembros dirigentes Dirigentes O sea Dirigentes políticos Lo mismo Por ejemplo Aquí en la zona De Cuper Que tu la conoces bien Nosotros la dirigíamos Con un intermedio Que teníamos ubicado En la parte sur De Puerto Plata Ahora no Ahora en el Cuper Tiene su propio intermedio Eso quiere decir Que los cuatro parajes De allá De esa sesión Tienen oportunidades De ya tener Dirigentes propios Porque cada uno De esos De esos comités De base Están ubicados Por ejemplo Si tu vas a Gallo Tu vas a encontrar uno Si tu vas a Naranjal Tu vas a encontrar Un comité de base Que son de ese comité Intermedio Tu vas a Rancho Ambrosio En la descubierta Yo estaba bien estos días Ya me tope con un comité Y la descubierta Bien alto De la parte más alta De Puerto Plata Allá había un comité De base En Camus Por ejemplo Hay un comité intermedio Que antes era Que antes Que antes era Un intermedio De aquí O Montellano Todos que son vecinos Y ellos tienen Su propia dirigencia Ya ellos obedecen A direcciones Por ejemplo El distrito municipal De Yásica El distrito municipal De Yásica Era dirigido Por dos intermedios De Puerto Plata Ya tiene Cuatro comités Intermedios Y una dirección De distrito Sí Yásica Es grande No Yásica Tiene su dirección Oye Para tomar decisiones Políticas propias En su territorio Tú ves Entonces Que te quiero decir Con eso Montellano Por ejemplo No tenía cuatro intermedios Tiene diez comités Intermedios Por eso Las actividades Que hicimos Este sábado Con el compañero Abel Hasta él se sorprendió Y no esperaba Que ese pueblo Se iba a vaciar A recibirlo Y a oír La orientación De él Luego de la proclamación Del compañero Chino Roja Como candidato A la alcaldía De allá Ingeniero Nos quedan unos minutos ¿Podrá Abel Martínez Va a ser el presidente Derrotar A un presidente Como Luis Abinader Y también Al propio Leónel Fernández Porque mucha gente Entiende que Abel y Leónel Están peleando Por el segundo lugar No Te voy a decir Algo que evitar Por eso te hablé De la estructura Y de la conformación De la estructura El PLD Abel tiene dos grandes cosas Que le favorecen Que le favorecen Diría tres En primer lugar El PLD Le formó Le tiene una estructura Configurada A nivel nacional Que es la más poderosa Estructura política De todos los partidos Tú puedes decirle Que los dos Tienen partidos Tienen dinero No El PLD Tiene una estructura Configurada Que abarca Todo el territorio nacional Que nos garantiza A nosotros Tener control efectivo De los colegios electorales Y los recintos electorales Comandados Por los estamentos Orgánicos del partido Como son Los comités intermedios Y los comités de base Eso no lo tiene Ningún partido Aparte de eso El compañero Abel Martínez Tiene asegurado Su ascendencia Al palacio Porque Si tú haces así Y retrocedes Un chin hacia atrás Un galón de acerte Costaba 126 pesos Ese gobierno Que está ahora mismo Dijo que lo iba a bajar De ese acerte Que iba a bajar O sea de 126 Nosotros esperábamos Que lo pusiera 90 pesos Pero lo has puesto A 375 A 316 A 316 A 316 Sí El arroz Era 18 pesos Y el arroz Bueno 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 Para los pobres Mínimo Mínimo Cuesta 26 pesos Y el otro Está de 32 33 A 38 Un plátano En el PLD Lo que costaba Era 9 pesos Tú Aquí se compró Un plátano A 35 A 40 pesos Un limón Un limón Un limón Tú sabes lo que Tú das 10 pesos Por un limón Por un simple limón Y si te hablo De la energía eléctrica Todos los días Tenemos problemas Y dificultad Cada vez Que llega la fecha De recibir La factura eléctrica Porque es raro El mes Que no venga Más alta Pero si tú Haces así Cada vez que tú Te levantas Lo primero Es que tú Mieres la agujita De tu vehículo Y en la tajecita No me lo recuerde Que eso sí La gasolina Y en la tajecita Estás tú Dándole mente Y tratando De limitar Hay que echar combustible De limitar Muchas cosas Entonces ese aliado Que tiene Compañero Abel Le garantiza Ahora vamos A la gestión Compañero Abel Un compañero formado En el partido De la liberación dominicana Oye bien Como un gran gestor Como un gran gestor Óyelo bien Y aparte de eso De ese presidente Va a tener Al lado de él Un equipo Extremadamente Preparado En condiciones De estado Tanto de manera Técnica Como política Para tomar decisiones Técnicas y políticas En cada instante Que favorecen al país Eso es seguridad Ahí no hay incapacidad Finalmente El mensaje A la militancia Peledeísta Bueno Muchas gracias Primeramente a usted Y a la militancia Peledeísta Solamente le digo Que debemos seguir Trabajando Como estamos Trabajando Debo decirle Que el compañero Abel Martínez Hoy temprano Nos mandó Un mensaje A todos los Peledeísta De Puerto Plata Donde él Se fue Muy satisfecho Por el recibimiento Que se le dio Quiero decirte Enrique Que nosotros Pero nosotros Pasamos Para trasladarnos Por ejemplo De un punto a otro Salió una multitud Del pueblo Cuando nosotros Llegamos A Guananico Él se sorprendió Con la cantidad De personas Que lo estaban esperando En la entrada De Guananico Tan así Que dijo Que él Está loco Ya Pues venía A hacer Una caravana Y recorrer Todos los barrios De Puerto Plata Así que gracias A ustedes Y gracias Al pueblo Y les repito Que se preparen Porque van a tener Un presidente joven Junto al partido Que más sabe gobernar Partido de la liberación Dominicana Y el compañero Abel Martínez A verle nuestro amigo Yo estuve Cubriendo El Congreso Nacional Cuando él fue presidente De la Cámara de Diputados Una estrella Así es Bueno Ingeniero Onésimo Reyes Enlace De San Felipe De Puerto Plata Y miembro Del Comité Central Del PLD Estuvo con nosotros Hoy en este programa Al día con Puerto Plata Que se transmite Onésimo Por la Reina 98.9 FM De 7 a 9 de la mañana Su primera emisión La segunda emisión De 12 a 1 y media De la tarde Y la tercera De 5 a 7 Con diferentes aquí comunicadores Estamos a la orden Siempre lo decimos A todos Sin importar colores Partidarios Así que agradecido Muchas gracias a ustedes Sabemos que tiene audiencia Ya señalada alta Y en las redes Ustedes tienen un sitial Muy bueno Así que gracias De nuevo Muchísimas gracias Y a sus órdenes siempre Gracias, gracias Bueno Señores Con la entrevista Al Ingeniero Onésimo Reyes Nos despedimos El día de hoy Mañana estaremos Con ustedes A Maury Germán Un servidor Juan Enrique Tavares Y Daniel Suárez En la dirección técnica Hasta mañana Y continúen Con la mejor programación musical La Reina 98.9 FM